Buenos días a todos. Un saludo a todos los seguidores y amigos del blog. Bueno, de lo que le voy a hablar ahora puede ser útil tanto para creyentes como para no creyentes. Para creyentes porque es importante tener claro o saber en qué creemos. Y para no creyentes porque muchas veces mucha gente se ha alejado de la vida religiosa por muchas razones. Pero una de ellas es porque las representaciones que muchas veces se ofrecen sobre Dios no les convencen o no les gustan. Pero bueno, hay otras muchas razones. Mire, la idea de Dios, la representación de Dios, es una representación muy ideal, de mucha perfección, muy poderosa, muy omnipotente, muy alejada de todo aquello que tiene que ver con lo impulsivo, con lo instintivo, con lo carnal, con la sexualidad, etc. Es decir, hemos creado una representación de Dios, una idea, una especie de conjunto, conjunto de representaciones que sería aquello que nosotros tenemos en nuestra mente de lo que Dios es, que está muy alejado de todo aquello que nosotros consideramos que es, que tiene que ver con lo instintivo, con lo pulsional, con lo carnal, con lo sexual, etc. 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 Por tanto, Dios está allá arriba y lo otro está como en el subsuelo. Ahora bien, cuando nosotros, cuando un creyente normalmente reza o va a misa o hace oración o tiene en su mente a Dios, tenemos que preguntarnos cuáles son las representaciones que nosotros tenemos en nuestra mente sobre Dios. Porque muchas veces las representaciones que nosotros tenemos en nuestra mente sobre Dios no tienen nada que ver con Dios, absolutamente nada. Nosotros confundimos a Dios, sea lo que sea, con aquello que nosotros tenemos en nuestra mente, con nuestros deseos, con nuestras aspiraciones, con nuestros ideales, con nuestras proyecciones, con nuestros afectos. Entonces, ¿qué es Dios? Porque, claro, podemos estar creando una religión en la cual decimos, aquí estamos los hombres, los seres humanos, el género humano, ahí está Dios. Y entonces, como ese Dios es inaccesible, es un misterio, es un misterio insondable, nosotros para llenar todo ese vacío entre ese Dios y nosotros proyectamos en ese Dios todo lo que nosotros nos proyectamos en él todo lo que nos parece que es maravilloso y alejamos de él todo lo que nos parece que es bajo, instintivo, sexual, carnal, todo lo que tiene que ver con el mal, todo lo que tiene que ver con lo que no es virtud. Esto es un poco lo que hacemos los creyentes y los no creyentes. Pero entonces, ¿esto de dónde sale? Es decir, porque tiene esto que yo estoy diciendo, esa representación de Dios, esas ideas que tenemos sobre Dios, tiene algo que ver con... Hay motivos, objetivos, teológicos, históricos, objetivos, reales, a partir de los cuales nosotros podemos tener una representación adecuada, genuina, objetiva de Dios o simplemente no podemos tener ninguna representación de Dios, aunque creamos en Dios, podemos sencillamente pensar que es un misterio insondable y que no podemos llegar a él y creer en ese misterio insondable en el que no podemos llegar. Bien, fíjese que los seres humanos, en nuestra evolución, ha habido una evolución desde la materia, la vida vegetal, la vida animal, nosotros somos seres que condensamos en nosotros toda esa evolución. Y entonces, ahí en nosotros, en nuestra evolución, en nuestra filogénesis, hay aspectos de nuestra personalidad que son muy similares, que son muy animales en el sentido más, pues de cualquier animal. Tenemos instintos, necesitamos un territorio, tenemos sexualidad, tenemos necesidades de haber de autoconservación, de comer, de vestirnos, de tener un techo, de tener un contacto. Todo eso también lo tienen los animales, también lo tienen los animales. ¿Qué ha pasado entonces? Que nosotros tenemos en nuestra integración de la personalidad, aspectos, factores, animales, que están integrados con más cosas. Esas más cosas, esas más cosas, son cosas que en la medida en que ese animal, ese animal fue teniendo una capacidad evolutiva cerebral, cerebral, cerebral suficiente, debido a una serie de factores, como el bipedismo, en fin, otros muchos factores, fue realmente creando una mente. Entonces, empezó a ser un animal con mente. No es que dejara de ser animal, sino que aparecieron en él otras características evolutivas que tuvo que integrar con esos factores, digamos, puramente animales. Y entonces se crearon sistemas psíquicos, sistemas psíquicos, se fueron creando sistemas psíquicos que se integraron dentro del resto de la... Esos sistemas psíquicos que, como digo, tenían factores diferentes, ¿cuáles eran? Estos factores se fueron alejando, por así decirlo, de una forma, creando una cultura, digamos, de aquellos factores que dominan en los animales. Y entonces, creamos relaciones, relaciones no basadas solo en el instinto, en el instinto. Por ejemplo, ustedes ven, por ejemplo, un león. Un león necesita comer, beber, necesita un territorio, necesita tener su sexualidad con esas hembras, tiene su reproducción y tiene sus cachorros, y cuida a los cachorros, y hay un contacto con ellos, y los cachorros juegan, y tienen, como si dijera, una vida social. Tienen una vida social. ¿Nosotros qué tenemos que no tengan esos animales? Pues, ya digo, hemos creado estructuras psíquicas y estructuras espirituales que esos animales... No solamente nos relacionamos buscando la satisfacción de los aspectos instintivos, sino que relacionamos buscando la satisfacción de los aspectos psíquicos y espirituales. Por ejemplo, la amistad. Por ejemplo, nosotros no hacemos la crianza solo como la hacen los animales, sino que damos a nuestros niños una educación. Es decir, les hacemos que sean conscientes del mundo, de lo que es el mundo, para que ellos puedan relacionarse con ese mundo, sabiendo que ese mundo, sabiendo que nosotros estamos dentro de esa estructura global del mundo, y que todos formamos parte de ese mundo, y que tenemos que cuidarlo. El mundo, en una buena educación, no debe ser un objeto para mí, sino un objeto en sí, que yo tengo que saber que esa realidad del agua, de los árboles, del mar, de los montes, del aire, de todo, es una realidad que está integrada dentro de un conjunto, y nosotros a su vez dentro de ese conjunto, que no tenemos que ver como algo para mí, algo para mí quiere decir, algo para hacer con ella lo que me dé la gana, lo que quiera, sino que esa realidad tiene una finalidad, está dentro de un sistema global que debe de estar integrado y que nosotros no podemos romper. Todo eso forma parte de la cultura. La cultura es una creación humana, está formada por el lenguaje, es un conjunto de símbolos, de signos y de símbolos, de sonidos que son símbolos y que a su vez nos comunicamos con ella, la escritura, el habla, y que es una propiedad del ser humano. Entonces, todas estas propiedades, es decir, los factores biológicos autoorganizados generan sistemas evolutivos emergentes que dan como resultado la realidad psíquica y la realidad espiritual. Entonces, esta realidad más psíquica y más espiritual que hemos ido creando a base de cientos de miles de años el ser humano, es una realidad, como digo, superior, llamarle de una forma, diferente a esa realidad impulsiva. Entonces, como seres espirituales y seres con psiquismo, nos hemos preguntado por este mundo qué sentido tiene la vida, de dónde procede todo esto, dónde vamos, de dónde venimos, qué es de nuestra vida, qué sentido tiene la muerte, qué sentido tiene todo. Y hemos pensado que debe haber una realidad superior a nosotros, a la que llamamos Dios. Y esto es un poco la creencia en un sentido general. Luego existe, por ejemplo, el cristianismo, que ya tiene un origen concreto en esa realidad del Jesús de la historia y el Cristo de la fe. Pero entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que nosotros, esa realidad más espiritual y más psíquica nuestra, a partir de esa realidad, nosotros hemos creado una serie de ideas y de representaciones sobre lo que creemos que puede ser Dios, y la hemos alejado de la parte más animal de nosotros mismos, porque esa parte animal, a todos nos parecería así como muy adecuado, que dijéramos, Dios tiene partes animales, Dios siente cosas como los animales. Entonces, alejamos toda esa realidad de Dios de las realidades más instintivas, más animales, para, por decirlo, para darle un contenido más espiritual, más elevado y más sublime. Y esto, con esto estamos siempre jugando, creamos esa realidad. Ahora bien, esto tiene unas consecuencias. ¿Por qué pasa? Porque al crear nosotros una realidad tan sublime, tan perfecta, tan infinita, tan poderosa, tan omnipotente, tan anti-instintiva, ¿qué pasa? Que las religiones se han convertido en enemigas de todo lo instintivo, porque dicen, bueno, Dios no es nada de eso, Dios no quiere esas cosas, Dios es tan perfecto y está tan arriba y es tan maravilloso y es tan tal, que todas esas realidades existivas, carnales, puramente de ir por este mundo con los pies por el suelo, no... Entonces, hemos creado, las iglesias han creado una serie de ideas, una serie de estructuras psíquicas religiosas contrarias a todo eso, y las han reprimido, y han ayudado a lo largo de la historia de una forma terrible, de una forma enorme, a que los seres humanos religiosos y no religiosos repriman todo lo que tiene que ver con esa parte más baja, porque eso no estaba conforme con la idea grandiosa, maravillosa y elocuente y divina de Dios. Y entonces, claro, claro, entonces mucha gente rechaza la religión porque considera que esa religión tan maravillosa y tan divina no sabe, no tiene, en esa realidad no tiene cabida muchas realidades humanas. Esas realidades humanas de andar por la tierra, pues quedan como marginadas y quedan reprimidas y quedan desprestigiadas y quedan teóricamente alejadas de un sistema de ideas y de creencias noble y maravilloso. Esto tiene una serie de consecuencias. Esto ha hecho que mucha gente tenga una aversión tremenda hacia lo religioso. ¿Por qué? Porque se atribuyen a ese Dios muchas de esas cosas que se dicen contra esas realidades humanas, se le atribuyen a ese Dios como que Dios está en contra de eso y como que la vida divina y el cielo y las maravillas del cielo y de la vida futura y de la vida espiritual no caben dentro, no pueden estar dentro de todo eso y por tanto queda marginado. Pero, a ver, ¿eso es así o estamos en una confusión total, en una confusión tremenda? ¿Qué es Dios entonces? ¿Dios está contra todo eso? Porque vamos a ver, los cristianos, los cristianos, Jesucristo, a ver, viene, según el cristianismo, viene, se encarna en una naturaleza humana. Si Dios se encarna en una naturaleza humana y se hace hombre, a partir de un embarazo, aunque digamos que fue obra del Espíritu Santo, se encarna y se hace hombre y vive como un hombre, ese Jesucristo, ese Jesús, el Cristo de la fe, o sea, el Hijo de Dios, vivió todas las realidades humanas. ¿Que acaso Jesucristo no tenía sexualidad? Hombre, claro que sí. Que no sepamos qué hacía con su sexualidad no quiere decir que seamos tan idiotas que pensemos que no tenía sexualidad. ¿Y por qué de esto no se habla nunca? ¿Por qué creemos que contaminamos la idea de Dios si decimos que Jesucristo tenía sexualidad? Otra cosa es lo que hiciera con su sexualidad. Pero Jesucristo tenía amistad con mujeres y tenía amistad íntima con mujeres. Íntima no sé qué quiere decir la palabra, yo no lo sé, no tengo datos para decirlo, pero por ejemplo, Marta y María, las hermanas de Lázaro, eran íntimas amigas de Jesús. Cuando Lázaro muere, le llaman, van y le llaman, y ellas muestran con él una confianza como amigas, eran sus amigas, se ve que Jesús había ido a su casa, muchas veces conocía perfectamente a Lázaro y a ella, y había comido allí seguramente en su casa muchas veces, y hablé, he hablado con ella de todo lo humano y lo divino, y eran sus amigas, y otras muchas mujeres que seguían a Jesús eran también amigas suyas, tenían una gran amistad, una gran confianza. Entonces, y Jesucristo en toda su infancia, adolescencia, etc., pues sentiría en su cuerpo como hombre que era, como el hombre real y auténtico que era, sentiría las pasiones, los deseos y los instintos que tenemos todos los humanos. Entonces, ¿por qué tenemos esa, tomar todo eso como un enemigo, como algo que tenemos que fulminar, que tenemos que reprimir, que tenemos que poner ahí como en el foso de los caimanes, mientras que arriba ponemos terciopelo y luces de colores y todo maravilloso? ¿Por qué? Porque, claro, entonces, como digo, las representaciones que tenemos de Dios son unas representaciones que pueden ser que nos ayudan a tener una actitud hacia montones de necesidades y de factores biológicos, psicológicos, humanos, y a rechazarlo. ¿Qué hacemos entonces con todo esto? Mire, yo creo que hay una solución. La solución yo creo que está, fíjese, podemos incluso encontrar una solución en esa encarnación de Jesús de Nazaret, de Jesucristo. ¿Por qué? Porque ahí Jesucristo integra lo humano y lo divino de una forma muy buena. Jesús es un hombre con todas las de la ley y además su forma de vivir, su predicación, sus actitudes, su palabra, son la palabra, las actitudes, los pensamientos de Dios. Pero al mismo tiempo, en eso estaba integrado también todo lo humano, todo lo humano, todo lo humano. Entonces, no podemos, las iglesias, los católicos, los demás iglesias que no sean católicas, de otras confesiones de las que sean, no podemos crear representaciones de Dios que arrojen al foso de los leones, a todo lo instintivo, a todo lo carnal, a toda la sexualidad, a todo esto. Y fíjese, hay que ver las iglesias cuánto han hecho sufrir a tanta gente. Eso lo puedo decir con absoluta certeza. Ha habido y hay mucha gente que ha sufrido horrorosamente porque las iglesias y las teorías y las ideas de Dios les han marginado, les han empujado a estar marginado durante todo. Eso no solamente ha existido, sino que en este momento existe en montones de partes del mundo por parte de las diferentes religiones, confesiones, iglesias y religiones de cualquier tipo. Yo creo que hace falta una gran reflexión sobre esto para no hacer que muchos seres humanos hayan sido marginados justamente por las iglesias y por los creyentes por estas razones. Tenemos que tener una actitud muy diferente hacia todo esto. Y la clave, como digo, está en esa evolución del ser humano. El ser humano ha ido evolucionando desde lo animal hacia lo más humano, lo más psíquico, lo más espiritual. Y al llegar ahí, mira el ser humano mismo, no ya desde el punto de vista religioso, sino muchas veces desde el punto de vista simplemente evolutivo, mira a veces esas partes más animales como con un cierto desdén, como he dicho muchas veces, no nos ponemos a hacer nuestras necesidades en medio de la calle, ni hacemos el amor en medio de la calle, ni hacemos nuestras necesidades encima de la calle. Vamos vestidos. Es decir, ahí en nuestra propia evolución ha habido una especie de un trato como hacia lo más animal que hemos tenido, que reprimimos y que integramos dentro de lo más psíquico y lo más espiritual, pero que muchas veces tenemos una mirada de desprecio y una mirada represiva y una mirada mala, mala sobre todo eso, que tenemos que tener integrado dentro de nuestro sistema psíquico y dentro del sistema cultural. Por tanto, este vídeo, lo único que quiero decirle es que, ojo, con proyectar, con crear figuras de Dios que no tienen nada que ver con Dios, yo, yo personalmente, ante Dios, lo que puedo hacer es tener un silencio reverenciar, un silencio reverenciar. Y tomo los textos evangélicos en los cuales veo esa conducta, esas palabras de Jesús de Nazaret que son tan poco represoras, porque las iglesias, por ejemplo, Pablo, Pablo, San Pablo, en sus epístolas, ya era un hombre muy represivo. Habla de la fornicación, la carne, no sé qué. Yo creo que Pablo, no sé qué creo, había heredado del judaísmo toda esa mentalidad, la une al cristianismo y le pega ahí, empieza a pegarle ya de entrada, de entrada, de entrada a todo lo que tiene que ver con las errores. Siempre la carne y el espíritu, la carne y el espíritu. No, si la carne y el espíritu es la misma persona, la misma persona es carne y espíritu, no somos otra cosa diferente. Y entonces, claro, pero Jesús de Nazaret tenía una postura diferente. Yo no observo ningún texto, aunque algunos quieran coger algún texto de esos evangelios, no veo que en esos textos haya esa actitud, por ejemplo, de Pablo, que Pablo tenía con la sexualidad. Yo no veo esa actitud en Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret es mucho más elegante, es mucho más humano, es mucho más divino y humano al mismo tiempo, de una forma bien integrada. Es un hombre cercano, próximo, que ama todo lo humano, que sabe tratar todo lo humano, que sabe ponerlo en su sitio, que sabe discriminarlo, que no lo rechaza, que no lo convierte en pecaminoso, que no lo convierte en algo malo, en algo que hay que echar de nuestro lado. Por tanto, esto merece una reflexión seria para los creyentes, para los no creyentes, porque aquí la religión se juega mucho de su futuro, si no sabe hacer una verdadera integración de todo esto buena, y si no sabe crear una idea de Dios que se corresponda, corresponda, por lo menos, con aquello que creemos que, por ejemplo, este Jesús de Nazaret, para la religión cristiana, nos ha dicho de Dios, y ha dicho de sí mismo como hijo de Dios. Y de ahí podemos sacar un concepto bueno, pero no de ese rechazo a toda la realidad más primaria, más impulsiva, más sexual, más instintiva, que al querer eliminarla de Dios, creamos un ser a nuestro antojo y a nuestra conveniencia con todo lo reprimido, con todo lo reprimido proyectado en ese Dios. Bueno, pues nada más. Gracias y hasta otro vídeo. Gracias.